Bueno señores, esto no es un anuncio, realmente es un comentario que quiero hacer de un producto que estoy tomando, que acaba de llegar al país, es colágeno líquido, o sea que la belleza te va a venir de adentro hacia afuera. Este producto llamado BSC, Collagen and Silk, o sea colágeno y seda, tiene colágeno marino, con enzimas, la proteína de la seda, ceramidas de arroz y también tiene vitamina C. En el país lo está trayendo por primera vez Mega Service Global con este teléfono, 809-683-6606. Ya sabe que esto incrementa la energía celular y entonces tu piel, tu cuerpo, tu ánimo lo siente. La primera vez que tomo colágeno líquido, si ya quieren también probar este producto, pueden llamar a estos teléfonos y pedirlos. Bueno, de este producto que lo estoy haciendo solo por conocimiento de todos ustedes, vamos a pasar a un reportaje que ya tenemos tres semanas realizándolo. Hoy se trata del Ministerio de Educación. El primer reportaje fue sobre una licitación y un concurso hecho por el Ministerio que nuevamente ganan las empresas habituales del Ministerio, dejando atrás a otras que no pueden participar por una serie de situaciones. La segunda fue también otra licitación, pero la primera que era para escuelas, esta segunda era para pupitres, para mochilas, para pantalones, donde también se quejaban de que la licitación no había sido correcta y había sido irregular. De la primera de las escuelas, de las 59 escuelas que se licitaron, pues el Ministerio de Educación en un espacio pagado publicó que el Ministerio de Educación revisará el proceso de licitación sobre los planteles escolares. Es gracioso anotar de que ella establece que se hicieron los anuncios en la prensa en diciembre y que 183 empresas habían participado y que las ofertas se presentaron el 23 de febrero del 2012. Lo que no establece ella y lo que establecíamos nosotros en nuestro reportaje era que, extrañamente, habían pasado varios meses de silencio y que justo para las elecciones, para mayo, fue que fueron adjudicados estas licitaciones, estos concursos a los que supuestamente habían ganado. Bueno, pero aquí él dice que va a revisar esta licitación. Es un gran avance. Vamos a ver si no se queda solo en el anuncio mediático de hacernos creer de que se va a revisar y todo va a seguir igual. En otra parte, esto es ya contestando a la doctora Milagros Ortiz-Bosch, que dentro del reportaje hablaba de que la página web que ella había dejado cuando fue Ministra de Educación no estaba sirviendo 100% como ella lo había dejado. Aquí la Ministra actual de Educación establece que sí, y establece que la página usted puede encontrar las declaraciones juradas de bienes, las nóminas, los pagos a suplidores, las cuentas internacionales, los libramientos, pero no todo es así, como dice ella, y como vamos a demostrar en el reportaje que sigue. De esa licitación que ella va y que ha pedido que se investigue, pues nosotros le vamos a arrojar ahora nuevos datos para que también investigue con mayor ánimo y con mayor profundidad. Y estos son los nuevos casos que tenemos sobre esta licitación cuestionada por nosotros y ahora por el propio Ministerio de Educación. Veamos. La licitación en cuestión que denunciamos como irregular fue la LPN 08-2011, en la que hacíamos una relación de malos manejos por parte posiblemente de la Comisión de Licitaciones y del encargado de edificaciones de ese entonces, el ingeniero William Cifres. Hoy aportaremos nuevas pruebas de cómo muchas de las empresas que licitaron y ganaron presentaron falsedad en la certificación de la declaración de impuestos conocida como el formulario IR-2. Comprobaremos la que presentaron al Miner y las que tienen depositados en la DGII. Por ejemplo, la constructora DAI-Ley depositó documentos en la Miner de su certificación de impuestos el formulario IR-2 con un monto de ingresos anuales de $148.910.000 con impuestos liquidados de $7.102.000. Pero, si comparamos la certificación de impuestos que está en la DGII, hay una gran diferencia porque aquí solo reporta ingresos por $2.000.000 de pesos e impuestos liquidados por solo $95.878. Esta gran diferencia de reportes de beneficios se debe, Primero, que se falsea el IR-2, Declaración Jurada de Sociedades, Declaración de Impuestos, aumentando su capacidad económica para obtener un monto mayor de obras o falsean lo que reportan a la DGII con montos menores para pagar menos impuestos. La pregunta es, ¿a quién reportan la verdad? ¿A la DGII o a la Miner? Cualquiera de las dos situaciones es grave. Y denuncia una mafia en ambas instituciones. De igual forma, lo hicieron la constructora en Costa y Moore y Laugama. Esta última, el año fiscal 2010, presentó a la DGII ingresos anuales por $21.194.000 con una liquidación de impuestos de $1.405.000. Pero al Ministerio de Educación le presentaron otro formulario con $226.867.000 como ingresos y una liquidación de impuestos de $3.682.000. Estas certificaciones depositadas en el Ministerio de Educación alteradas se hacen porque en el pliego de condiciones de la licitación que investigamos, la LPN 08-2011, en su página 27, párrafo 1, establece que deben presentar estados financieros mediante los cuales se verifique una facturación anual mínima igual al monto total adjudicable. Esto quiere decir que si una empresa presenta un año fiscal de tan solo $21.000.000 de pesos de beneficios, solo recibiría obras por ese monto. Por eso alteran las certificaciones. Pero también hay casos de empresas que no tenían la capacidad económica según sus declaraciones de impuestos y como quiera les adjudicaron montos que no correspondían con las bases de la licitación. Por ejemplo, la constructora Yunes, en su certificación de impuestos, solo dice tener unos ingresos de $59.000.000. Pero la Miner le adjudicó $253.000.000, violando las reglas de la licitación. A otra empresa, como Intrans, que solo reporta ingresos por $16.000.000, le dieron obras por $167.000.000. Esto sucedió mientras a otros oferentes fueron rechazados por nimiedades. Mientras todas estas empresas que presentan esta grave situación no han sido investigadas seriamente por la Miner, aun cuando ingenieros afectados impugnaron dicha licitación LPN-08-2011 y obtuvieron ganancia de causa cuando la Dirección de Contrataciones Públicas tomó una medida cautelar de suspensión de dicha licitación el 1 de junio. Y ahora se encuentra en espera de concluir un segundo grado el recurso de impugnación en el Ministerio de Educación. Por lo que no se extraña, sobremanera, que la ministra en el documento público dijera que se haría una investigación, cuando ya ella sabe que el proceso de licitación estaba impugnado y en proceso de investigación por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Nada de esto lo dijo en su comunicado, por supuesto. Mientras, otros ingenieros no han tenido tanta suerte en los pagos y en las asignaciones. Como habíamos establecido en los reportajes anteriores. El ingeniero Rincón es un ejemplo, quien ha sometido al Ministerio de Educación para que le paguen los trabajos realizados en la construcción del Liceo Hernando Alonso en Blanco Cotuí y solo ha recibido una actitud agresiva por parte del Ministerio. Iba a mandar a penetrar en las obras y iba a comenzar a destruir parte de lo que está hecho para decir que yo soy un mal constructor. El domingo, según establece, el ingeniero Rincón estuvo tomando fotos y se aparecieron unos obreros de la compañía Edimsa, al que el Ministerio en represalia contra él le adjudicó la obra y le amenazaron a uno de sus empleados. Mientras, el ingeniero ha tenido que acudir a la justicia para no quedar sin contrato y con múltiples deudas por la irresponsabilidad del minero. Hay que seguir en la justicia. La justicia se encargará de decir quién tiene la razón y esperaremos, pero el dinero del trabajo tienen que pagarlo. En el comunicado del lunes 12 de noviembre, en la mayoría de los periódicos de circulación nacional, la ministra Josefina Pimentel dice que su página de transparencia está en plena capacidad, refutando así las declaraciones de la doctora Ortiz Bosch que decía todo lo contrario. Hicimos una prueba y pudimos comprobar que las más importantes no abren, como por ejemplo, la de nómina dice error, igual el listado de obras, y la de licitación está tan mal clasificada y con cientos de ítems que uno debe pasarse horas para lograr encontrar algo. Más documentos han llegado a nuestras oficinas de otras licitaciones, por lo que este tema seguirá. Más documentos han llegado a nuestras oficinas y con cientos de ítems